Está construyendo una nueva democracia en México, participativa, directa, donde no solamente van a resolver los grandes problemas de este país, los políticos, sino todos los ciudadanos. Entonces, la gente acude para ejercer un derecho a ser consultado y saben que más allá de la decisión técnica o financiera, está la decisión de decir, aquí estoy, escúchame, y aquí estoy para respaldarte. En ese sentido, las consultas como esta, como la del nuevo aeropuerto, ¿llegaron para quedarse en el próximo gobierno? Definitivamente esta es una de muchas que vamos a ver en el sexenio. El licenciado Andrés Manuel lo dijo desde que andábamos en campaña, que la gran transformación del país va a ser cultural, que la cuarta transformación va a ser, no va a ser rápido, que lo vamos a construir entre todos, pero que indudablemente este es un gran movimiento democrático y que la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones va a ser una constante, porque este país tiene una naturaleza democrática. La gente ha esperado, nuestro pueblo, ser escuchado durante muchos años. Ha sido una larga travesía, prácticamente casi un siglo, para tener un gobierno democrático, y este gobierno democrático va a ser de puertas abiertas, va a escuchar, va a sentir, va a vivir con la gente, porque las masas no son inertes ni son manejables. El pueblo es un pueblo consciente, es un pueblo que sabe que su participación y su respaldo al gobierno que estará tomando las riendas del país el 1 de diciembre lo necesita. Y esa es la transformación cultural que apenas vamos a empezar.